Iniciados 2, 3, 4, 4 ¡Búsquelo , búsquelo , búsquelo , búsquelo ! ¿Mierda que carajos que tengo que coger la bola ! Por dentro , vamos , vamos para dentro . grande alcalde, grande alcalde grande al izquierdo al izquierdo vamos, pico por fuera, por fuera por fuera, por fuera por fuera, por fuera, por fuera cuállate, cuállate quítase de la, quítase de la ya, ya, ya con las caras la tiene el viejo la tiene el viejo dale, dale, dale dale abre, abre abre, abre abre, abre, que es tuyo pase, pase chico, quien va a cumplir se está moviendo se está moviendo, se está moviendo a mi me lo cantaste porque si viene para acá, viene para acá ah se te... que tu querias que tu querias hacer que tu querias hacer corre, 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 corre te fuiste dale, corre 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Lugia! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Ruía, al outside! ¡Ruía, al outside! ¡Vamos, esto! ¡Adentro, adentro, adentro! ¡Agua! ¡Vamos! ¡Qué susto, yo ni saco! ¡Vamos, esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas! 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 ¡Vamos, vulpa! ¡Vamos, vulpa! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a hacerlo! ¡Vamos! 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 ¡Se fue! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! No, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video